Sintonicen La Mejor GR cada miércoles de 6 a 7, bajen la aplicación en el App Store La Mejor GR o visiten nuestro sitio web www.lamejorgr.com Cada miércoles de 6 a 7, Educación Sin Fronteras, dándole consejos a todas las personas para mejor apoyar a sus hijos o a los jóvenes en la educación y el éxito. Los veo y hasta la próxima.